¿Qué es el colectivo de abogados José Alveda Restrepo? Yo también trabajé en Derechos Humanos en la Comisión de Paz y fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Bueno, yo lo he hecho siempre en mi rol de abogado, básicamente 25 años en representación de víctimas, tramitando casos ante las diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Y también lo hice un periodo como congresista, colocando el tema de los derechos humanos y de paz en la agenda legislativa y en debates públicos y demás. Indudablemente, yo creo que el cine es una forma de llegarle a grandes públicos para mostrar muchas de las problemáticas de derechos humanos que aquejan a Colombia y al mundo. Es un componente vital y que además permite educar de manera muy lúdica y muy agradable. Gracias por ver el video.